Vecinos de Alajuelita aseguran que la municipalidad dañó sus viviendas, pero ¿por qué es que tienen esta denuncia? ¿Qué fue lo que pasó? Vemos el siguiente reporte del periodista Gustavo Castro. Cuando yo llego a la casa, yo veo que mi pareja está un poco molesto y me dice, venga, vea lo que acaba de pasar. Yo, ¿qué es lo que acaba de pasar? Cuando salgo y veo el hueco, o sea, este hueco estaba, se veía para el otro lado. Jurem Rojas vive con su pareja y dos perritos en Concepción Arriba de Alajuelita. Dice que el 12 de julio trabajadores de la municipalidad dañaron su vivienda. Que la municipalidad de Alajuelita viene haciendo unos arreglos en la parte del prel de aquí atrás, en lo que era una antigua sequía. Esa sequía llevaba años, pero años de años, de que nadie venía y le intervenía. Ahora la municipalidad ocurre venir, intervenirla, y no bastándoles eso, nos hacen un daño a la propiedad. Nos bloquean los tubos de salida de las aguas fluviales, aguas de la lavadora, ¿verdad?, y de lo que son las lluvias. Afirma estar molesto porque ni se disculparon ni le ofrecieron una solución. Hacen el daño, vienen, rellenan con sedimento, pero echan esto, no es cemento, es puro lastre. Es lastre que en cualquier momento un aguacero viene, se lo lava y va a ocasionar un derrumbe y posiblemente la caída de este muro. Según este alajueliteño, el problema se incrementa cuando llueve. Se nos inundó todo el agua que corre del parque para acá, se empozó, se salió y esto era un río. El baño es otra historia. Esta grieta no estaba, esta grieta no estaba, esta pared se nos había, bueno, obviamente eso fue ya algo de acá de la casa, pero esto sí fue parte de ellos. Esto le responden desde el gobierno local. Respecto a lo de la pared, la denuncia que recibimos, efectivamente nos estamos comprometiendo para que en esta misma semana los ingenieros vayan al sector y revisen si hay algún daño estructural y poder conversar con los vecinos y llegar a una solución de la problemática que se presentó. Ahora bien, ¿qué procedería desde el punto de vista legal de comprobarse el daño por parte de la municipalidad? Esta persona tendría derecho a ser indemnizada por la corporación municipal con relación al tema de los daños y perjuicios que se le causaron, pero hay que hacer necesariamente la demostración de ese daño. En el caso de que la municipalidad en el ejercicio de sus funciones cause un daño a una propiedad, por ejemplo, o inclusive a una persona, estos daños tendrían que repararlos, resarcir los daños y perjuicios ocasionados de conformidad con el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública. Por lo tanto, la persona afectada lo que tienen que hacer es dirigir un formal oficio, una carta formal a la municipalidad, haciendo ver cuáles fueron los daños, cómo se causaron, dónde se causaron. Rojas considera que el accionar de la municipalidad es irresponsable y espera soluciones a la brevedad. Gustavo Castro, Noticias Telediario.